Música Jóvenes no tengáis miedo de mirarlo a él Mirad al señor ¿Qué veis? ¿Es solo un hombre sabio? No Es más que eso Es un reformador social Mucho más que un reformador Mirad al señor con ojos atentos Y descubriréis en él El rostro mismo de Dios Jesús es la palabra Que Dios tenía que decir al mundo Es Dios mismo que ha venido a compartir nuestra existencia Cada una El contacto de Jesús Despunta la vida Lejos de él Solo hay oscuridad y muerte Vosotros tenéis sed de vida De vida De vida eterna De vida eterna De vida eterna Buscado Y al ato Al ato En quien no solo da la vida Si no en quien es Es la vida Es 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 Jesús que cercate cuando soñate de felicidad Es Jesús Es Jesús que suscita en ustedes El desiderio de la vida Del desiderio de la vida Y a nuestro amor Nobile idol, yo prego, porque él regna en vuestros corazones y en la humanidad del nuevo siglo y del nuevo milenio. It is only God in Jesus, God made men, that you will fully understand what you are. He will unveil to you the true greatness of yourselves, that you are redeemed by him and taken up in his love, that you are made truly free in him. Fratelli e sorelle, non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la Sua potestà. Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Non abbiate paura, Cristo sa cosa è dentro l'uomo, solo Lui lo sa. Permettete quindi, ti prego, ti imploro, con humiltà e con fiducia. Permettete a Cristo di parlare all'uomo, solo Lui, a parole di vita, sì, di vita eterna. Grazie. Grazie.